Pues estoy muy contenta de estar aquí. El equipo es muy unido, un equipo de juventud. Primero quiero conseguir que me convoquen, que sea una jugadora que esté ahí peleando un lugar, que el profesor me dé la confianza para poder obtener un lugar. Yo soy bien guerrerota. Sí, sí me identifico. Siento que peleo cada balón. El esfuerzo no es negociable. Me gusta luchar cada jugada. Vamos. Nosotras vamos a dar nuestro mayor esfuerzo, que estén ahí al pendiente de nosotras.